El pasado domingo en las aguas del río Choloma fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino a unos 600 metros del puente negro cercano a la colonia Rubí de Choloma Cortés. De acuerdo a la información brindada por familiares correspondía al nombre de Alejandra Pineda de aproximadamente unos 17 años de edad residente en la colonia 19 de septiembre de Choloma vestía un short negro blusa color gris con rayas la última vez que fue vista por uno de sus familiares fue el pasado sábado a eso de las 10 de la noche iba para una fiesta bailable y que no la volvieron a ver al momento de realizar el levantamiento por parte de doctorados de medicina forense se determinó que la causa de muerte fue por arma blanca presentaba dos heridas en la cabeza y cinco heridas en el tórax seguidamente el cadáver fue llevado a la morgue judicial de San Pedro Sula. Vecinos de la colonia 11 de abril piden a las autoridades o a quien corresponda le reparen el alumbrado público del boulevard del norte ya que muchos obreros son objetos de asaltos por falta del alumbrado ya se hizo la notificación a la empresa de energía eléctrica sin obtener ningún resultado. ¡Gracias!